CRIATURAS TEMIBLES Criaturas temibles. Es un término que se usa para describir cualquier criatura mítica o folclórica de los primeros cuentos de leñadores que se decía que habitaban en la naturaleza de América del Norte. Los temibles bichos eran una parte integral de la tradición oral en los campamentos madereros de América del Norte a principios del siglo XX y esta tradición continúa hasta nuestros días. Los leñadores que viajaban regularmente entre campamentos se detenían para intercambiar historias y difundir estos mitos por el continente. Muchas criaturas temibles fueron simplemente producto de pura exageración, mientras que otro porcentaje se usó en serio, aunque la mayoría fue en tono de broma para fenómenos inexplicables. Y nuestras siguientes criaturas son parte de estas fabulosas historias. Central American Wind Tosser Es una criatura temible y agresiva de los cuentos de los leñadores de América del Norte a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta criatura vive en las cordilleras de la costa de California, en la región del Istmo. No es una criatura solitaria, hay varios Wind Tosser en una familia o manada. Tiene un cuerpo triangular, con un cuello y una cola corta, la cabeza y la cola. Esta bestia no es muy grande, pero tiene un gran ego, lo que lo vuelve extremadamente agresivo. Tiene tres juegos de patas, que le ayudan a estabilizarse durante los terremotos, que son frecuentes en la región donde habita. Estas patas están colocadas alrededor de su cuerpo, lo que le permite caminar en cualquier tipo de superficie. Este animal causa problemas frecuentes a los hombres y es muy difícil de matar, incluso si se le dispara. La única forma conocida de matar a la criatura es atraparla en un tronco, por lo cual el Wind Tosser intentará caminar en todas las direcciones, desgarrándose a sí mismo. Es un bicho temible, contado por los leñadores de la América Emergente en el siglo XIX y principios del siglo XX, para explicar los incendios forestales repentinos. Se dice que el Gumberu se parece a un oso negro, gordo y sin pelo, excepto por sus cejas prominentes y pelos erizados en la barbilla. Tiene una piel extremadamente dura, de color negro carbón, parecida al cuero. Esto hace que la bestia sea invulnerable a balas, rocas y flechas. Cualquier cosa que se le dispare, simplemente rebotará. Se decía que su principal debilidad era el fuego. También se decía que el Gumberu siempre tenía hambre y devoraba cualquier cosa que pudiera encontrar. Se afirma que puede comer un caballo entero de una sentada. Afortunadamente, no es veloz en sus movimientos. Los Gumberus hacen sus guaridas en las bases de enormes cedros quemados a lo largo de la costa del Pacífico. La criatura pasa la mayor parte de su tiempo en estado de hibernación y solo sale de su guarida, unas pocas veces al año, para buscar comida. Cuando está activo, este animal siempre tiene hambre y comerá cualquier criatura viviente que se cruce en su camino. Serpiente de Aro La serpiente de Aro es una criatura temible, contada por los leñadores, que viven en Wisconsin, Minnesota y parte de Canadá. Es similar al Tsuchinoko de Japón y al legendario Uroboros de la mitología griega. La serpiente de Aro se movía mordiéndose la parte posterior de la cola con las mandíbulas, transformando todo su cuerpo en una rueda. Se dice que se movía a la velocidad de la luz y era muy venenoso. Poseía un aguijón en la punta de la cola. Un método para escapar de esta serpiente era esconderse detrás de un árbol para evitar el ataque. Otro método era saltar a través de su aro mientras se acercaba, confundiendo hacia la serpiente. Si bien ocasionalmente se han informado avistamientos, la comunidad científica no acepta la existencia de la serpiente de Aro. Generalmente se piensa que es un mito. Sin embargo, algunos avistamientos pueden ser casos reales de serpientes que se tragan la cola, confundiéndola con una presa. Troperite Diversamente descrito como una especie de pájaro sin plumas, o también como los espíritus de los rancheros españoles muertos. Es una criatura verdaderamente única que vive en California, Nevada y sus alrededores. La característica más distintiva es su pico largo y flexible, que tiene todas las propiedades de un lazo y que la criatura usa para atrapar a sus presas después de perseguirlas. Se dice que sus presas favoritas son las liebres. Se cuenta que Roperite es capaz de alcanzar ráfagas de velocidad extrema que ningún otro animal podría alcanzar. Ningún hombre o animal puede escapar de él. Y se dice que pisa los correcaminos o los aparta de su camino a patadas. Y ningún obstáculo parece suficiente para detener su avance o incluso reducir su velocidad, ya que aparentemente puede volar cortas distancias y puede dar pequeños saltos a través del escabroso terreno en el que habita. Su piel es a prueba de espinas y sus patas en forma de aletas no se dañan ni con las rocas más afiladas. Según A.B. Patterson, de Hood Springs, California, el animal tiene un gran conjunto de cascabeles en la cola que hace vibrar cuando persigue a sus presas. Similar al movimiento y sonido de una serpiente de cascabel. Es una criatura temible de las historias de los leñadores de América del Norte. En ocasiones se le describe como un ciervo con orejas y colmillos de conejo. Mientras que también se le ha descrito como una especie de lagarto gigante. El narrador, John Dashney, contó que su abuelo los cazaba con regularidad y afirmó que eran muy parecidos a cerdos jorobados. Esta criatura se caracteriza por tener unas patas más cortas que las otras, lo que le da la capacidad de caminar con facilidad en terrenos montañosos y rocosos. También se afirma que se colgaba de los árboles con su poderosa cola. Cuenta la leyenda que alguna vez fue parte de un espectáculo de animales salvajes en un circo. Mucha gente pagó para verlo, pero los animadores del circo advirtieron que se había escapado. La gente huyó aterrorizada y los animadores pudieron sacar provecho de todas sus ganancias. Otra historia habla de un granjero que pudo criar a la bestia con sus ovejas y produjo una mascota que caminaba fácilmente por las granjas montañosas, pero que era lenta en los caminos llanos. Y recuerden que el misterio nos aguarda al anochecer. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.